No, desgraciadamente las amenazas del padre de mi hijo de que si yo me separaba de él me iba a quitar a Emanuel y que iba a utilizar todas sus influencias políticas y sus contactos se están cumpliendo. Después de haberle pedido ayuda a Andrés Manuel López Obrador, Ninel Conde recibe orden de restricción y no podrá ver a su hijo. Y aquí te tenemos toda la información. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Después de tener un tremendo conflicto legal y mediático con su expareja, la actriz y cantante Ninel Conde informó que un juez de lo familiar le prohibió acercarse a su hijo Emanuel, quien deberá permanecer bajo el cuidado de su expareja Giovanni Medina. La relación que ha tenido Ninel Conde y Giovanni Medina siempre ha sido bastante complicada. Esta pareja ha enfrentado al menos dos rupturas y cientos y cientos y cientos de contiendas para tener la custodia del pequeño Emanuel, quien nació apenas en 2014. Pero fue en este año cuando se destapó un ágil conflicto por el cuidado del pequeño, que incluso involucró al presidente de México Andrés Manuel López Obrador. Ninel Conde dio a conocer la resolución que recibió por parte de las autoridades mexicanas por medio de su cuenta de Instagram, mensaje que borró horas después de publicarlo. Esto sin explicar el por qué lo había hecho. Y el mensaje dice así. Parece ser que la advertencia del padre de mi hijo se cumplió, en el sentido de que si rompíamos nuestra relación de pareja, iba a quitarme a mi hijo y haría lo necesario para no verlo. Siempre me manifestó su gran cercanía con el secretario Ebrard e influencias en la Fiscalía de la Ciudad de México. Hoy está materializado. Ya un ministerio público determinó medidas de protección que prohíben que me acerque a mi hijo y fueron ratificadas por un juez familiar. Así las cosas, 77 días sin que mi hijo regrese a su casa donde creció y se alimentó. Según Ninel, el fallo a favor de Giovanni Medina ocurrió porque este fue beneficiado por sus influencias dentro de la política y justicia mexicana, entre ellos el canciller Marcelo Ebrard e influencias dentro de la Fiscalía de la Ciudad de México. Hasta el momento Ninel Conde tampoco ha explicado sus motivos para quitar este comentario, pero lo que sí hizo fue compartir una historia para abundar en su dolor tras la drástica decisión que le impide volver a ver a su hijo. La ex protagonista de Aventurera escribió junto con una fotografía de su pequeño lo siguiente 77 días sin tenerte en casa y sin tener a tu mamá. Sigo luchando amor mío. Dios hará justicia muy pronto. Hace un par de semanas, como te lo informé, Ninel Conde se quiso acercar a Palacio Nacional para pedir la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto para poder recuperar el contacto con su hijo de 6 años. Afuera del edificio de Palacio Nacional, Ninel Conde ofreció una entrevista en la cual mencionó Vengo no como Ninel Conde, sino como Ninel Herrera, una madre que tiene ya casi 3 meses sin tener a su hijo en casa sin ningún motivo. En esta entrevista Ninel Conde indicó que ella acudió a este recinto de gobierno para entregarle una carta a López Obrador y otra al canciller Marcelo Ebrard. A los medios de comunicación, Ninel Conde también agregó Este señor, Giovanni Medina, utiliza de bandera tanto a sus funcionarios como a su gobierno. Pido que se haga justicia. Ya casi son 3 meses sin mi hijo. Ya quiero poder tenerlo conmigo y abrazarlo. Ya es mucho tiempo el que ha pasado y no hay ni una respuesta. Desde que se destapó el nuevo conflicto, que mantienen por la custodia del menor de edad, Ninel Conde ha hecho diversas revelaciones, las cuales incluían abusos, atentados en su contra y diversos problemas que ha tenido con Giovanni Medina. En una ocasión de hecho, como ya te lo había mencionado, Ninel Conde mencionó que la situación actual de aislamiento le vino como anillo al dedo a Giovanni Medina, ya que él usaba como excusa el encierro para quedarse con su hijo Manuel todo el tiempo. Y mencionar que la actriz, como viajaba mucho, podría llegar a contagiar al pequeño. Pero Ninel Conde mencionó que no hay ninguna base legal que se lo permitiera, así que ella lo denunció. Además de esto, Ninel Conde, en una ocasión exhibió que Giovanni Medina la obligaba a tener relaciones con él. De igual manera, Ninel Conde dio a conocer unas capturas de pantalla, en donde podemos leer mensajes que Giovanni Medina le escribía a la cantante. Como son mensajes sumamente groseros, no te los puedo decir tal cual. Pero en uno de ellos, Giovanni Medina le dijo, así como lo lees, te detesto, te repudio y soy tu enemigo. Eres lo peor en mi vida. Eres mala como la peor. Y conmigo jamás vas a hablar. Jamás. Mitómana mala, mala, no voy a perdonarte jamás. Mío, no eres nada. Malvada seas por el daño que me hiciste. Mil veces malvada. Cuando muchos medios de comunicación le preguntaban a Ninel por qué ella no se defendía, ella mencionaba que lo único que quería era darle una familia a Emanuel. Así que ella estuvo aguantando todo este tiempo. Y es así como lamentablemente, después de este tremendo conflicto, un juez familiar le prohíbe a Ninel Conde volver a ver a su hijo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dinos en los comentarios aquí abajo tú qué opinas. ¿Crees que la decisión fue correcta por parte de la autoridad? ¿Crees que ahora Giovanni Medina salga a dar algún mensaje? Recuerda que para que no te pierdas ninguna noticia o actualización, lo único que tienes que hacer en Facebook es darle click aquí en seguir. Si nos estás viendo en YouTube, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Subimos videos todos los días, así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.